Gators vs Aurora, vamos a ver Y un draft greedy para Aurora Un draft greedy para Gaming Gladiators También como estaban comentando acá en el panel Ehm Greedy is good baby Greedy is good, vamos a ver que tal le va A Queen Callahan con esta Brutmother Que por cierto es Medalla Bronze, ah si lo ha jugado Ha sido en Scrims, no lo ha jugado en Rankeds Pero por ejemplo a esta persona le llegó al pincho Mira mi cara y Entonces Pero si lo entiendo, si lo entiendo De caras que llegan al pincho Ehh Wow Wow Ahora Oh no Eso es picante ah De quien ah Fueron varios partidos Fue Girona, Barcelona Ehm Inter Milan Ehm What's up Raze Let's go Casi por 2 Entonces le dejo su modo a por 20 Ya va Me sirve el trade, me sirve Eh si Realmente no No uso bots mano No uso botijas Si no sería sabor esa mierda ¿no? Lo botija el padre El padre como digo Si Y al que te refieres creo que no No uso botijas Creo que si Es muy Justo en la madrugada estábamos hablando de ese tema Y El pato es muy conocido en TikTok Es muy conocido en TikTok Así que no creo que Que sean bots Si simple Ajá Pues estábamos hablando ayer con Mariano de ese tema Y Si ya sé que no fue Brood Laspi O sea lo que me refiero es que fue Brood Bueno sacar un Brood con Dreamboker ¿no? Que es básicamente Algo roto también ¿no? La Brood le saca la mierda Ahí está Let's go baby Así me gusta Ace Let's go Con esa Claro Roshan es una de las jugadas que debe hacer Gaming Gladiators Por el tema de la reducción de armadura Ya saben Van a pelear esto ¿no? With the cold Go Te van a intentar El chancho puede llegar por el portal No 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 Esta Roshan es el toque Viene Tiene Slardar Si llega Slardar Van a pelear Mecha 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 la vista Mecha la vista Van a pelear Es demasiado tarde Van a pelear Van a pelear Van a pelear Van a pelear Slardar 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 Let's go Ya no hay bata No hay lazo Murió Murió A ver ¿Ya lo viste? Ya lo viste ¿Lo viste Ace? Marca Ace Let's go Let's go Let's go Let's go Let's fucking go Let's fucking go baby Me preocupé weón Era que metas encima Encima Un 8 subió Si ahí era el encima No Estás jugando de llanto abajo Ahora weón Madre Vamos cabeza No me fraudes Párate arriba Enjagram No Párate arriba Weón 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 Jab se va a sacar Un main item Que es el Lotus Weón A la Verica Si tiene que sacar Lotus Weón Si es preocupante Pero les da a robar sacar BKB Supongo Y el cabezón ya lo tiene ¿No tienen como matarlo? Bien Bien No hay BKB de Shao ¿Por qué están ahí? Si huevón Si pelean bien Pueden pelear Solo tienen que pelear bien Por ejemplo Ya se murió ahí la El Bat Uy no Se están protegiendo bien No ese no tiene BKB Se va a morir Ay no ni a maño Ah Saca BKB huevón No ni a maño Necesitan BKB Si huevón Solo tiene que farmear su BKB Mano ¿Qué está haciendo huevón? Como el BKB que farmea nomás huevón Let's go Vamos 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 Gaming Al Roshan Al Roshan Es rápido Y no saben No saben No saben No saben No saben que están Roshan ¡Se lo peen! Oh no Oh no Cachalo 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 Se le dio rápido Ya ya Echalo El Bat El Bat El Bat El Bat Uno menos El Bat Uno menos Va 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 R2C R2C Cabeza R2C 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 Calmao Peleen juntos Peleen juntos Peleen juntos Que el Clover El Clover va a llegar Si le cae el ulti el H Tranquilo Toretos Tranquilo Tantado Esas pendejo Peleen juntos Peleen juntos Peleen juntos No creo que ya no pueden Es back Parece que es back Les tienen que dejar al Roshan Ya fue Es back Tranquilo Es back Es back Calma 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 Si vuelven creo Por el Roshan O no Ya no No Puta creo que no hace Roshan No Ya es abandonar al Roshan Nada más Es abandonar al Roshan Lo que Roshan No mueres Le metió el lazo De asado Le metió el lazo Ay casi 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 Oh my god Es grobo Una faceta No me ha tenido que dar Casi Porque te limpias El culo mierda Celebras Antes de que agarre el Rosh Vamos a ver que existe Todos los huevones Que se parecen a Shaggy Tienen que ser mochilas Si o si Todos los huevones Que se parecen a Shaggy Tienen que ser mochilas Si o si Me dice por acá ¿Qué por el cabezón? Todos los Shaggy Dices La huevaz Oye pero el cabezón Es vos No sé que está pasando Con él Es que también Pide Que no Él no juega O sea Es que si entiendo Que el Broodmother Es bueno Contra el Invoker Pero no juega Es Broodmother No lo has practicado ¿Qué podemos hacer al respecto? Si Al Starro Como que le falta un hita Creo Puede hacerse Cetro Cetro también bueno La verdad es que Solamente el Starro Lo único que tiene que hacer Es sobrevivir Y stunnar Y marcar En las peleas Al final El Cetro La chora mucho Así que Es difícil Para Beto Hay un tal Tadurito Que dice Que chequee Whatsapp Y no tiene mata Let's go baby Let's go My gaming gladiators Let's go Let's go Bueno Al final Un Cetro Se ha hecho A muchos Slard De verdad Claro Armadura Atos resista Frege Todo Si Ya si Si Va y venga Del Alche El Alche Nunca tiene No no Si El Alche No la van a matar Todo bien Todo bien Todo bien Todo bien Es incluso Ya Muy bien Muy bien Esto es un grito Abuelo Esto es un Abuelo 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 Bajamos Mierda Abuelo Abuelo De su madre Si le has apostado A gaming También tienes que hacer La de los Espartanos Mano Ay mierda Está difícil Sobre Jairo A Canchao de mierda Mucho moco El moco Y el Cuidado Con el lazo Y sus Slows Del bat La grasa Del bat Sí La grasa Y el La botella Que le tira Que tumbe nomás Que tumbe Uy, cuidado, ¿ah? ¿Aguantará? No, no aguanta, no aguanta Uy, ey Ey Cuidado No tiene buzzer, ¿no? Come on, guys Le ha dado cetro a alguien Ya, bien, bien, se fueron todos Se fueron, se fueron Hacía una mala, una mala pelea Lo agarraron al Slarvar, no metió segunda No metió BKB, está bien, está bien Tienen dos links, espera Hay guard ahí, le están viendo su culo Le están viendo su culo con ese guard Sí, sí, cuidado, cuidado, cuidado Póngale toda la link en su loot Mierda, que rojo aliciado Ay, mierda, ese tenía visiones Slarvar ahí, chapuá, esos dos Vos vengan, pero... ¡Au, au, au, au! ¡Au, au, au, au! ¡Au, au, au, au! ¡Au, au! ¡Auuu, au, au, au! ¡Au, au! Au ¡Cabezo!!! ¡Cabezo! Vivo, vivo Tranquilos Zafa, 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 Zafa. Mete ulti, mete ulti. Oh, no. Satanic, Satanic, párate. Mira, güey, nadie pega. ¡Zafa, Zafa! ¡Let's go! ¡Let's go! Oye, el Chauffin debe estar con menos 30 de armadura, ¿no? Le abrió el cráneo, güey, sí. No, ahorita están… Pero con el Slardad sí están menos 30, güey, o más todavía. Ya. ¡Ay, mierda, güey! El Chauffin está demasiado. Ya, Roshan, Roshan, chicos, Roshan. ¡Claro, Roshan! Ya hicieron byebacks, calmados, pisamos el freno, hacemos a Roshan, tal vez algunos 25, level 25 por ahí y pulsamos otra vez. Ya está. ¡Au! 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 No, no me chistó C, no me chistó C. ¿En forza, forza? Par de lapos. ¡Au! 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 ¡Oh, mierda! No, está muerto el Chauffin. No, está muerto, güey. ¿Pueden pelear? No. No pueden, ¿no? ¡Roshan, papacitos lendos! ¡Roshan, papacitos lendo! ¡Ña, ña, ña, ña! No están, no están timeando los Roshan, güeyón. No, no entiendo, ¿qué pasa con Celery, güeyón? Esa, güey, debería estar timeando Roshan. Ya Domi te hubiese puesto, hey, Roshan, ya, ya salió. Deberían hacer los calls del Roshan, güeyón. ¿Qué pasa con esos supports? No sabía eso. Ya era, claro, güey. Uy, uy, uy. Ahora voy a leslar los Chapan, ya tiene 25 leslar, dad. ¡Ya tiene 25! No se puedeis pelear, hey! ¡Uy, no, no! Hey, al Forza Flotus. ¡Satani, Satani! ¡Párate, párate! ¡Párate! ¡El lanzo, güeyón! Ay, no te creo. ¡A tu madre! ¡Oh no! 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 con el doble lazo cacho y comerte ese lazo no me hagas ese chiste wow no wow 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 te vas a comer doble lazo bro a su madre wow tiene que salir o cometer una desgracia sin pararse nomas en que rato hacías eso si siempre estabas en el street pero se glifa hasta el culo también gente está glifando así o ya no hay ya no hay ya no hay glif ya te van a hacer todo, te van a tumbar la casa no se no vuelvan, acá el el batrider es un problema ya no no spicy spicy oh no no ay dios santo me obligan a hacerlo tu crees que yo quiero hacer un puchito de control no No, 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 mierda. ¡La madre, huevón! ¡Cuarenta mil de neto! ¡Cómo han peleado tan mal, Beto! ¡What the fuck! El doble lazo, nomás los cagó, huevón. Ese doble lazo, el camino. O la muerta también está sacando la mierda. Tiene deda, la huevón. Porque la muerta prácticamente se cachó solita. Para limpiarme el culo con tus billetes. Y en puntas desiniciaron, pero no jugaron. Bueno, muchachos. A todos los que le apostaron a GamingLadators. Es el momento de entrenar culo. A ajustar todos al mismo tiempo, mierda. El radar también no tiene huevón. En vez de esas chivas hubiese sacado un link. Puta, tal vez se estaba pollito. A entrenar culo, nomás, muchachos. Porque también crean que le meten lazo a él nomás, huevón. No se da cuenta de Ace, pero a él nomás le está metiendo lazo. Se pagaron todos, Fe, ¿no? Sí, se han pagado todos. Ah, no, sí tienen buybacks en Aurora, huevón. ¡Ay! No, 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 no. No hay buybacks, no hay buybacks. No, 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 no. Cabeza, cabeza, cabeza. ¡Oh, no! Bien, 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 buena razón. ¡No va a pegar! Igual lo cacharon, huevón. No es tan importante. El Chuffing está vivo con el Slardar. Oye, pero ¿por qué no saltaron el Slardar, huevón? No es tan importante, huevón. Puta, que Gaze también saltó para el culo, huevón. ¡Buenos días! ¡Mero lindo! ¡Oh, my God! ¡No! ¡No! Espera, se muere Jabz. Porque la hueva es que ahora ya se murió también el... Se van a tumbar nada más, huevón. ¿Qué está pasando? No me hagas que bajar. Jabz está a un golpe, Jabz está a un golpe. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Forséalo! ¡Forséalo, Concha Tumare! ¡Ah! No me jodas que Aurora le está ganando a gladiadores. Va a quedar de que sí. Lo que es de... Alucina. Ni combinada. ¿Por qué creo que las personas mueren a veces cuando ya no quieren vivir?